La persona costeña como ser del Caribe siempre es alegre, muy abierto, pero es bastante pegado a sus tradiciones familiares. El momento de trabajar el costeño es como muy relajado, hace las cosas por hacerlas, ni las hace bien ni las hace mal, sino las hace por hacerlas. Gracias por ver el video.